Bueno, el clima ya está preparado. Nosotros hoy vamos a sortear dos pares de entradas para ir a ver el festival de boxeo del próximo sábado por la noche, allí en el Club Atlético Alvarado, donde va a estar protagonizando la pelea de fondo Facundo Rojas, pero va a haber una interesante cantidad de peleas en el campo amateur previamente. Y para hablar un poquitito de lo que va a suceder el sábado allí en el Club Alvarado, está en línea Gabriel Villalobos, uno de los organizadores del evento. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Rodrigo? Un saludo ahí para toda la gente, para la 99.9. Bueno, gracias por atendernos. Contanos un poquito cómo viene la velada, que estaba pautada para el viernes, pero se metió en el medio la presentación de Alvarado por el Federal A también. Y bueno, tuvieron que postergarla unas horas más. Sí, la verdad que bien. Dos eventos para nosotros importantes, ¿no? El partido del viernes de los jugadores de Alvarado y el evento de boxeo. Sería un despropósito que estén los dos juntos, así que lo pasamos para el sábado 6 de octubre nosotros, al festival de boxeo. Así que todas las familias del boxeo de Alvarado van a estar disfrutando del evento de boxeo. Bueno, ¿este es el cuarto festival ya que organizan, Gabriel? Así es, el cuarto festival. La verdad que muy contento con la gente del club. Hacía mucho tiempo que veníamos tratando de hacer boxeo en la esquina de Rodríguez Peña y Jara, y no se nos daba. Y bueno, es increíble que ahora ya tengamos en el año el cuarto festival y de profesional, nada más y nada menos. Claro. Bueno, eso es lo que quería remarcar porque hasta hace muy poquito era difícil encontrar veladas de boxeo en Mar del Plata. Era difícil, además, salir de un solo lugar para el boxeo en Mar del Plata. Y creo que el Club Alvarado, a través de todos estos festivales que de a poco se van afianzando, también se ha ganado un espacio importante, ¿no? Para lo que son la cantidad de festivales que se están haciendo ahora con fondos profesionales, incluso en la ciudad de Mar del Plata. Sí, es un trabajo que venimos haciendo entre todos los gimnasios. Acá se tomó el compromiso la comisión anterior con Pablo Mirón y esta vez con Wenchi Méndez, el Turco Herrera, Claudio Pianzola, que son los encargados de hacer los trámites de las habilitaciones y todo eso. Y bueno, como te decía, el boxeo marplatense empezó a ganar lugar, confianza, sobre todo en los entes deportivos y municipales, que ahora, gracias a Dios y gracias al esfuerzo de mucha gente, podemos disfrutar de cada 15 días de un espectáculo de boxeo, como se hizo en Cadete, como se va a hacer el próximo sábado en el Club San José, con el Chiru Acosta y eso. La verdad que para nosotros, así como la familia del boxeo, estamos más que contentos, ¿no? Claro. Sobre todo porque hay material. Chicos, no se repiten las peleas. Los chicos, hay una camada linda de boxeadores en la ciudad de Mar del Plata y eso hay que aprovecharlo, ¿no? Como en otros tiempos no lo había. Claro. Bueno, está todo preparado, está todo listo, está muy bueno que esto pase, pero el sábado a la noche la gente quiere ver ganar a Facundo Rojas, que va a ser el protagonista estelar de la velada, enfrentando al pinamarese Sequel Samia, que lo vimos aquí en Mar del Plata, a pelear contra el ruso Kalulerovic en el Club Once Unidos, si no mal recuerdo, el año pasado me parece que fue, a finales del mes de noviembre, y va a ser un lindo desafío una vez más para Facundo presentarse ante su gente, ¿no? Sí, Sequel Samia, que es un chico de Pinamar, sí, como decías, es un chico que anda bien, tiene un lindo boxeo. Esperemos que esta vez Facundo siga con su recha ganadora. Acá está pegándole a la bolsa, estamos en el gimnasio, agultimando detalles, afinando un poquito ya para pesarse mañana tranquilamente a las 2 y media de la tarde en el patinódromo. Así que estamos bien, esperamos que la gente nos acompañe, que nos acompañe siempre, el público de Alvarado de Ciel, y sobre todo del boxeo, también Mar Platense, que le gusta el buen espectáculo de boxeo, también viene, y estamos. Ahí estamos ya a tiro de piedra, como dice un conductor conocido, del sábado, así que vamos a tratar de que salga un buen espectáculo, tener un buen marco del público como siempre, y las peleas preliminares, bueno, la verdad van a ser muy lindas con representantes de distintos gimnasios de acá de Alvarado, Mar de Plata también. Claro, y además de la zona, ¿no? Mucha gente de la zona, Valcarce, Necochea, el propio Pinamar, que me imagino que vendrán en delegación también acompañando a Ezequiel Sami, va a ser casi como una velada zonal, ¿no? Y eso es lo que nos caracteriza, fíjate que nosotros venimos haciendo, nosotros digo, porque en esta organización me acompaña mi papá desde siempre, y entre otros muchachos como la gente de Sergio Maravilla, de Calcahuano, hacemos festival de boxeo en Miramar, hacemos festival de boxeo en Valcarce, en Buenos Aires también en la ciudad de Berazategui, y bueno, como este sería casi uno de los últimos festivales del año, porque no nos va a dar el tiempo por otras fechas que va a haber, creo, de organizar otro, viene gente de Necochea, viene gente de Valcarce, como decías, de Pinamar, y de Buenos Aires también, ¿no? Del gimnasio de Ferroviarios de Buenos Aires, del amigo Santoro, así que la verdad que vamos a hacer un buen complemento a la gente de Necochea, los que vienen son del gimnasio de Rosales, que estuvieron la última campeona del mundo, Juanini, así que estamos, la verdad que estamos muy contentos de tener este evento acá, sobre todo en terminarlo y hacerlo acá en Alvarado, y por el esfuerzo de mucha gente y por todo lo que significa el boxeo para nosotros. Bien, bueno, ¿esto va a estar comenzando 20.30, Gabriel? A las 20.30 se van a abrir las puertas del estadio, y a las 21.00 arrancamos con la primer pelea, y a las 0.00 vamos a estar terminando con la pelea de fondo, así que más de eso no se va a poder extender, y estamos sincronizando todo para que ya salga el lindo espectáculo. Como te decía, mañana a las 2.30 de la tarde va a ser el pesaje en el patinódromo, lamentablemente no lo podemos hacer acá en el club, por razones de que, bueno, ahora los pesajes profesionales se hacen allá, hubiese estado lindo que se haga acá en el club Alvarado, por todo el folclore que se arma, pero bueno, un pesaje sencillo, mañana a las 2 de la tarde, doy media de la tarde en el patinódromo, así que nada más que eso. Bien, bueno, te aprovecho fuera de lo que es la velada específica de este sábado, qué balance han hecho con el gallo Joel Manríquez, de lo que han sido estas primeras presentaciones en el campo profesional, de lo que fue la derrota y luego la victoria, qué se aprendió y cómo ha sido esa experiencia para él en estos dos primeros combates. Bueno, Joel, el primer combate, todos los vimos acá, en un fallo para algunos discutido, pero bueno, nos tocó no ganar ese día, pero también no ha boxeado como había boxeado siempre. En Valcarce sí, ya se lo vio a un Manrique afianzado, como el que conocemos todos, pasados los nervios de la primer pelea, así que volvimos a tener al gallo que todos conocemos y creo que en enero estaremos presentando por Face Sport, en donde se va a defender un título, va a haber una pelea por título del mundo en la ciudad de Necochea, entonces ahí vamos a estar presentándonos con Joel Manríquez, ya por televisión estamos ahí hablando hoy, justamente a la mañana hemos hablado con la promotora, y bueno, va a hacer su presentación por Face Sport seguramente Manríquez, a lo mejor vuelva también Leonel Leiva, así que estamos a full con los chicos acá en los preparativos. Claro, bueno, es lo que eso nos ha dado como costumbre, sana costumbre de tener todos los fines de semana peleas profesionales con boxeadores de Mar del Plata, lo vemos con diferentes trabajos, diferentes gimnasios, peleas además que en su mayoría han ido televisadas en estas últimas semanas, y habla también un poco de todo este crecimiento del cual siempre vamos remarcando en el boxeo, tanto amateur como profesional de Mar del Plata. Gabriel, gracias por tu tiempo y por los detalles, esperemos que todo salga bien el sábado, un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a vos por estar siempre ahí informándonos y pasando todo lo que sea sobre el boxeo, y bueno, nada, esperamos a todos el día sábado, 6 de octubre, a partir de las 20, 30 horas, las entradas ya se están vendiendo en la Secretaría del Club Alvarado, Peña, Casi y Sara, así que, bueno, esa es la invitación. Para este próximo sábado están todos invitados, van a ver un buen espectáculo de boxeo, y ojalá no lleve un buen triunfo de Facundo Rojas, que se queda acá en Mar del Plata. Ojalá sea así como corolario. Un abrazo grande, gracias por tu tiempo, Gabriel, hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego. Bueno, Gabriel Villalobos, organizador de este festival, y un poquito de lo que se va a ver el sábado con la presencia de Facundo Rojas enfrentando al pinamarense Ezequiel Sami, que tiene dos ganadas, tres derrotas. Una de las derrotas fue ante Christian Kalulerovich, el ruso, el hombre de Imperio Boxeo de Mar del Plata, eso fue en Once Unidos, hace ya un año, y, bueno, además va a haber un largo cronograma de 10 peleas amateurs.